¡Hey! Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de... Yo soy Angelo y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este mando que ustedes ven aquí, el Galileo Wireless G8 Plus. Pero ante hablante del mando, quiero dejar las cosas bastante claras acá antes de iniciar. Y es que en este último mes debo haber caído en alguna lista de distribución de YouTuber donde he recibido un bombardeo de email de diferentes marcas ofreciéndome productos, ¿ok? Que van desde ropa, artículos de cocina, joyería, electrónica, etc. La verdad es que no hay un día que no me lleguen dos o tres emails con este tipo de propuestas. Evidentemente hay varias razones para no aceptarlas. Uno, no tiene nada que ver con el tema del canal. El ropa, joyería, por muy bueno que sea, recibir cosas gratis, pues no tiene nada que ver y sería injusto tanto con ellos como con ustedes que son mi público. Y de las cosas que me envían que tienen temática del canal o que me... No que me envían, que me proponen. Normalmente suelo aceptar únicamente aquellas que creo que a ustedes les podría interesar, pero también que de inicio tienen algún tipo de calidad. O sea, al menos aparentan tener algún nivel de calidad, ¿ok? Porque, pues no sé si es porque el canal ha crecido o lo que sea, evidentemente quizás voy a estar recibiendo un poco más de cosas y entonces quiero que ustedes sepan que la idea del canal no es volverse una teletienda. Primero porque no cobro comisión de absolutamente nada de lo que me envían. O sea, cada vez que ustedes compran el producto a mí no me dan absolutamente nada por comprar con algún link o algo mío. Y dos, porque mi idea no es la de volverme una teletienda. Mi idea es la de hacer reviews a productos que a ustedes podrían interesarles o serles útiles. Y siempre diciéndoles la verdad de lo que pienso del producto, ¿ok? Habiendo dicho eso, entonces, como dije, vamos a estar hablando acerca de este mando que ustedes ven acá, que es un mando de esos que te permiten colocar tu teléfono celular que tengas por ahí para utilizarlo pues para todo lo que son los videojuegos que tengas allí. Pero antes de hablarte del mando como tal, tengo que recordarte que el 80% de los que ven este canal no están suscritos. Y me pregunto por qué, amigo. Ayúdame. Si quieres que siga recibiendo más productos como este para traerte reviews, necesito tener más suscriptores. Así que para eso solo tienes que darle a suscribir y a la campanita si no lo has hecho. Aunque estés suscrito, dale a la campanita. De ese modo, pues vas a recibir todas las notificaciones. YouTube va a decir, a este canal le gusta mucho a la gente. Lo va a seguir recomendando y vamos a seguir creciendo juntos. Hazlo de una vez para que no se te olvide y que así sea tu buena acción del día. Bien, habiendo dicho eso, entonces, debo decirles que esta empresa me contacta y lo que me dice es que me dan un link y lo que veo es un mando de Xbox. O sea, una versión de ellos, de un mando de Xbox. Y yo dije, oye, puede ser interesante porque ya hemos hablado, un mando para Nintendo Switch, un mando también para el PC. A lo mejor, pues, también puede interesar un mando de Xbox. Pero la realidad es que lo que me terminó llegando fue eso, lo cual me sorprendió muchísimo, ya que es este mando que ustedes ven acá. Vamos a ver si la cámara lo enfoca para que ustedes lo puedan ver con mejor calidad acá. Vamos a tapar mi cara. A lo mejor así, miren, ahí está, ok. Miren el mando, ok. Este es un mando que, como ustedes ven, pues pueden colocarlo allí para colocar su teléfono celular, ok. Entonces, les voy a hablar de todas las funcionalidades que tiene el mando y después vamos a hacer algunas pruebas. Estoy viendo, la cámara está un poco por allá, así que me confundo si veo otro lado, disculpen. Y entonces lo que vamos a hacer es ver un poco cómo funciona todo esto, ok. Y el software y toda la cosa. Pero lo primero que tengo que decirles es que, la verdad, la calidad de construcción del mando no tiene nada que envidiarle a un mando de Xbox o de Playstation. La calidad rivaliza e incluso supera en algunas situaciones a estos mandos. Es de una construcción realmente muy, muy robusta. Es muy bueno. ¿Saben qué acá? Pues dependiendo también el precio. Y en el caso hemos visto el mando que vimos hace algún tiempo de la empresa SMX, ok. Vimos un Easy SMX. Vimos que era un muy buen mando y sobre todo por el precio que tenía, ok. Pero si aquel era un buen mando, este lo supera en todo en términos de construcción. Bueno, y tiene que serlo. También es un mando mucho más costoso. Al día que estoy grabando este video, no sé si me van a dar algún código de descuento. Pero el precio oficial en la página de ellos en AliExpress es de 70 dólares. Así que no es un mando muy económico. Pero les puedo decir que en términos de construcción no tiene nada que enviarle a un oficial de Xbox o a un oficial de Playstation. Está muy bueno. Y además, evidentemente, tiene algunas cosas adicionales que lo pueden rendir un poco más costoso. Ya vamos a ver qué cosas son. Entonces, como pueden ver, este es un mando que va a funcionar para tu celular. Pero no solamente. También lo puedes utilizar en PC si así lo deseas. El Bluetooth lo puedes configurar de varias maneras. De modo que lo puedas sincronizar con tu PC. Con tu teléfono iOS, con tu teléfono Android o incluso con Nintendo Switch. Entonces, como ves, es un mando bastante versátil en ese aspecto. Y evidentemente también lo puedes conectar vía cable al PC. Viene con su cable incluido. No solo eso. Este pequeño mando tiene varios secretos. El primero de ellos es estos dos botones que están acá atrás. Que como todos los mandos que hemos visto, nos permite configurar cualquiera de los otros botones acá. Pues si de esa forma se nos hace más sencillo. Ok. Acá tenemos unos botones que nos van a permitir configurar. Vamos a ver ahí. Ok. Nos va a permitir configurar dependiendo cómo queramos el modo. Es decir, si lo queremos modo Android, modo iOS, etcétera, etcétera. Y puede hacer también Turbo para cualquiera de los botones. Entonces, ya como ven, pues tiene algunas funcionalidades adicionales. Pero una cosa que trae el mando es, miren esto acá, ¿no? Porque... Ups. Esto se le quita. Es magnético. ¿Y por qué se le debería quitar esto? Bueno, en este caso por varias razones. Inicialmente les dije que esto se puede conectar a Nintendo Switch. Pues bien, puedes cambiar estos botones. Vamos a ver si le da aquí. Aquí acércate. Vamos a manipular esto acá. Ja, ja, ja. Ahí estoy. Mire, con estos botones acá, esto se le puede quitar. De modo que cambien el A al B y el B al A y el Y a la X. Eso para que lo ponga exactamente igual como es en el mando de Nintendo. Porque ya saben que Nintendo tiene las letras al contrario que el mando de Xbox. Entonces, como primera cosa, puedes hacer eso. Pero no solamente eso. Vamos ahora con este lado. Ok. Que también es magnético y se le puede quitar. Y el motivo es porque el mando te trae otro joystick de reemplazo. Pero no solo de reemplazo, sino que son diferentes. De modo que tú adaptes y coloques lo que se te pueden hacer más cómodo. Bueno, no sé si lo ve. Porque es que como está viendo mi cara ahí. Ok. Y como ven, tiene diferentes tamaños. Ok. Que te viene con esto. Ahí. Vamos a ver si me deja. No me veas. No me veas a mí. Vea esto. Y no, 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 no me deja, no me está dejando. Pero bueno, entiéndanle lo que estoy diciendo. No tiene diferentes tamaños. Entonces, simplemente tienes que quitarlo y colocar aquel que mejor se adapte a tu mano. Y luego, al esto ser magnético, es muy sencillo colocarlo. Miren, se coloca básicamente solo. Entonces, en ese aspecto, la verdad, el mando está muy, pero que muy bien. Como les digo, tiene mucha fuerza de enganche y de agarre acá. Pueden verlo, por ejemplo, con mi teléfono celular. Este es mi teléfono personal. Ok. Miren, ahí pueden ver. El teléfono se engancha perfectamente. Lo pueden usar con un tablo, etc. Lo único, este modelo en particular, ya que hay otro modelo de este mismo mando, que tiene el adaptador USB-C acá. Entonces, colocas el mando directamente por USB. En este caso, el único modo de conectarlo es vía Bluetooth. Ok. En este caso es vía Bluetooth. Y acá, pues, como pueden ver, se puede cargar. También, cuando esto automáticamente, en el momento que tú lo abres, se enciende, como pueden ver acá abajo. Y cuando lo colocas así, se apaga. Esto también va a cambiar. Este no, perdón. Acá, esto va a cambiar de color según el tipo de emparejamiento que estés haciendo. Es decir, si lo quieres emparejar con Android, tienes una serie de botones que presionar. Y esto va a ser amarillo. Si lo quieres emparejar con Nintendo Switch, se va a volver rojo. Si lo quieres emparejar con Android o iOS, en modo DS4, se va a volver azul. Y también tiene un modo que es el modo Game Sur, que así se llama. Que entonces esto se pone azul celeste. Ok. ¿Y qué es el modo Game Sur? Bueno, como ustedes saben, hay muchos juegos, ya lo vamos a probar, pero hay muchos juegos o programas de Android que aceptan directamente el Game Pad. Entonces, esos juegos se emparejan directamente y no hay ningún problema. Los vas a poder usar como un mando nativo. Pero va a haber otra serie de mandos, ok. Otra serie de juegos que no aceptan mandos. Entonces, vas a necesitar usar el software de Game Sur que te bajas de la Play Store o de iOS que te va a permitir hacer el mapeo de los controles que están en la pantalla y así poder utilizar este mando, ok. Entonces, vamos a ver eso un momento y regresamos con las conclusiones. En este caso, por ejemplo, voy a usar RetroArch para jugar a juegos de Super Nintendo emulados. RetroArch soporta los mandos de manera completamente nativa. La interfaz que ustedes ven en pantalla la pueden quitar. Yo la he dejado solamente para que ustedes vean de otro modo cómo tendrían que jugar a RetroArch con los controles de pantalla. Pero ustedes no necesitan esto con el mando. Entonces, ustedes tienen una opción que pueden completamente quitarlo. En todo caso, como ven, pues el mando funciona muy, muy bien. No tengo problemas. Acá van a ver que voy a morir muy rápido. Eso es porque estaba viendo, digamos, la grabación a través de la capturadora donde evidentemente capturando con la cámara al celular y en la capturadora había cierto lag. Entonces ya luego pues empecé a ver el teléfono y entonces ya el cambio. Respecto a si hay lag jugando, sí hay un pequeñísimo lag. No puedo decir que no haya lag, pero la verdad no siento que haya generado ningún problema. Además, por lo menos en RetroArch, hay muchas maneras de eliminar este tipo de lag usando, por ejemplo, Run Ahead o cosas así que ayudan a eliminar este tipo de lag, pero que es muy mínimo, tengo que decirlo. El problema también es que este es un teléfono que de verdad es un potecito que tenía por allí y no es el mejor a la hora de jugar, por así decirlo, porque la verdad es que se da toda la garganta con juegos medianamente decente. Con los juegos de emulación, así como Super Nintendo 16, 32 bits, no hay problema, pero cuando empezamos ya a tratar de mover cositas un poquito más potente, pues el teléfono no puede. Pero como pueden ver, en el caso de Super Nintendo, pues se mueve muy bien, top, va perfectamente y pues bien, pueden jugar incluso con un tablet o con algo más grande y colocar el mando, por lo que lo pueden disfrutar como una máquina retroemuladora sin ningún tipo de problema a cualquier teléfono por allí que tengan sin usar y que quieran darle pues un uso, ¿no? Que podría ser interesante como este. Como pueden ver, acá estoy tratando de emular PSP y lo he colocado al mínimo y aún así pues va como a 15 FPS, pero en todo caso lo que quería en este caso es demostrar que efectivamente cuando el juego directamente soporta el mando, pues no tienes que hacer absolutamente nada, o sea, no tienes que ir a configurar el software de GameSir, ni nada, simplemente el juego va a aceptar lo que es el mando y los controles. En este caso estoy emulando el motor storm de PSP, no sé si es un juego muy pesado, la verdad, pero al menos con mi teléfono va muy mal, ¿ok? Sé que en mi PC va perfecto, así que no es un problema del emulador, pero bueno, como les digo, es un potecito con el que estoy jugando, pero pueden ver que pues va bien, ¿no? Miren, muevo y pues ocurre todo lo que tiene que ocurrir en pantalla, más allá del lag debido al hecho de que estoy jugando a 15 FPS, no había otra cosa, es decir, que el mando se está comportando muy, pero que muy bien. Pueden ver aquí perfectamente que el mando responde, que puedo jugar, que puedo pues hacer lo que tengo que hacer, si no fuera porque voy a unos poderosísimos 15 FPS. Más allá de eso, del resto, nuevamente el mando se comporta muy bien. Entonces ya luego cuando quieres jugar algo que no es, digamos, soportado directamente, ustedes pueden usar el software GameSir, que es el que le va a permitir, y si te das cuenta, el botón ahora es azul celeste porque está conectado a modo GameSir, me permite aquí, pueden ver que el mando está funcionando, ¿ok? Con el software lo puedo testear, ¿ok? Tiene algunas opciones, como pueden ver acá, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, lo de los joysticks, moverlo, la zona muerta, la puedes configurar, todo esto, ¿no? Y luego lanzas el juego directamente dentro de la aplicación. Acá ya estoy del juego para no, para adelantar todo. Y miren cómo se mueven, ven la zona que está allí, que debería ser Touch, ven cómo se está moviendo según cómo me muevo yo, miren Fe, perfectamente bien. Está el PUBG Mobile, por cierto, y como pueden ver, está respondiendo muy, muy bien, más allá del tema que, como les digo, el teléfono, la verdad, le cuesta bastante mover el juego, pero aún así se está moviendo muy bien. Ahora, si se dan cuenta, no hay botones en pantalla, más allá de los botones que el juego trae, es decir, no sabes qué botones tienes que presionar para hacer ciertas cosas. Eso es porque con el software de GameSir, que es esta pelotita que se mantiene allí, lo voy a tratar de llamar un poquito fastidioso, eso sí, esto, ¿ok? Cuesta un poco, tienes que como darle dos veces hasta que te sale el software. Tienes toda una serie de opciones allí. En este caso, yo había quitado que se vieran los botones, ¿no? Como quien dice, el layer donde te va diciendo cada uno de cómo funcionan los botones. Acá lo guardamos. Aquí me equivoqué. Bueno, pero ahí está, ¿no? Ahora pueden ver que están todos los botones en pantalla. ¿Lo ven? Aquí les estoy señalando todo su botoncito. Es que les van a decir, o sea, qué botón tienes que presionar para que haga la acción que se encuentra allí. Entonces, con esto pueden configurar cualquier tipo de juego. En esa misma parte de configuración que les mostré hace un rato, ustedes pueden cargar configuraciones hechas por otros usuarios y que han compartido allí, o que los mismos creadores del mando han hecho, de manera de hacerlo ya fácil. De manera que si ustedes no quieren configurar manualmente qué hace cada botón, porque ustedes le dicen, por ejemplo, cuando aquí, cuando esta zona quiero que sea tal botón, esta zona quiero que sea tal botón, y de ese modo, pues ustedes pueden configurar los botones exactamente como ustedes quieren. Fíjense que es tu manco como yo, con este mando aquí pudo matar a alguien. Luego más adelante, creo que a más de otra persona, no sé si lo dejé grabado, pero allá está otro. Miren, oh no, tenemos a otro enemigo. Toma, toma, toma. Miren cómo con el mando, la verdad es que se me dio bastante bien jugar al PUBG online con este mando. Miren, aquí está. Toma, toma. A pesar de que el teléfono, la verdad, se estaba arrastrando. Y pueden ver que la verdad, pues funcionan todos los modos de juego del mando funcionan perfectamente bien. Bueno, como han visto, la verdad es que el mando está genial. O sea, en términos de construcción y de ergonomía, es un mando muy, pero que muy bueno. Les digo, no tiene nada que enviarle en términos de construcción. Esto acá es de un material gomoso bastante, se siente premium, se siente de calidad. El plástico se siente muy bueno. Los botones son de verdad, se sienten espectacular. La cruceta. O sea, no hay ningún botón aquí que se sienta fuera del lugar. Entonces, en ese aspecto, en términos de construcción, el mando está genial. Luego, la serie de funciones. Una función que no había comentado al inicio era que también esto, como ustedes saben, el Nintendo Switch no tiene analógico en los gatillos. Entonces, estos botones, hay una función para que funcionen como si fueran digital. De modo que apenas las presiones, ya lo toma como un botonazo del botón de Switch. Eso también lo puedes configurar. O sea, que la verdad es que el mando tiene todas las opciones necesarias. Luego, como les digo, automáticamente se apaga y se enciende. Eso sí, en el modo Gamesir siempre se mantiene encendido. Ok, por razones obvias. Pero del resto es un mando que, pues, bien vale los 70 dólares ya directamente. Ahora, yo creo, espero que para el momento que este video esté publicado, por favor, revisa la caja de los comentarios o la descripción del video, porque yo supongo que me van a dar algún código de descuento, ¿no? Así que, si este te cuesta 60 dólares o menos y estabas buscando un mando de este nivel, pues la verdad es que vale la pena. Ya les digo que para mí a 70 dólares ya vale la pena compitiendo con controles de otras marcas más conocidas como puede ser Razer. Les digo, la calidad de construcción y todo lo que trae absolutamente vale lo que cuesta. Pero si además lo podemos conseguir con un descuento, sería aún más tremendo. A mí la verdad es que hacía mucho tiempo quería una máquina, un control de estos, pero nunca me había entusiasmado porque siempre tenía el miedo de que algo no iba a funcionar. En esta oportunidad, como pues digamos, no tuve que arriesgar nada, pues ok, acepté, pero era por otra cosa y al final pues me terminaron dando este y estoy súper enamorado de esto porque esto me permite a mí olvidarme de estas cositas, ¿ven? Porque estas maquinitas de aquí son útiles y son portátiles y todo lo que tú quieras, pero el problema está en que se te va a quedar así para siempre. ¿Me explico? O sea, esto va a ser así para siempre, no vas a poder hacer nada mejor ni nada. O sea, ya esta máquina se va a quedar así, está bien, le metes todo lo que tú quieres y tal. Pero en cambio con esto, vas a poder ir mejorando porque todo el tiempo estamos cambiando de teléfono o si tienes un tablet o si tienes otra cosa, siempre estamos cambiando y siempre podemos tener algo mejor. Entonces, con esto, nunca voy a poder jugar PSP de manera correcta, pero el día que cambie mi teléfono o tengo un teléfono un poco más potente que digamos el S23 ya emula todo lo que yo quiera. El día que cambie el S23 por el S24, el S25 o lo que sea, el S23 lo puedo utilizar para emulación y voy a poder jugar absolutamente todo y a futuro otro teléfono igual y siempre manteniendo el mismo mando. Ok, mientras que esta máquina ya se quedó así en el tiempo. Entonces, como inversión, me parece un poco más inteligente si me preguntas esta máquina que vas a poder jugar a cualquier cosa. Ok, acá siempre y todo lo que es Android y todo e incluso si quieres poder colocarle un tablet una pantalla mucho más grande, 10 pulgadas, 11 pulgadas, miren cuánto espacio le queda todavía para, o sea, que tienes para crecer y de ese modo, pues, siempre vas a poder tener un sistema actualizado. Entonces, por eso digo que con este mando te vas a poder montar la máquina emuladora portátil definitiva porque va a depender únicamente del teléfono que tengas por allí sin uso que quieras colocar acá. Si quieres jugar solo juegos retro 16-bit, puedes hacerlo. Si quieres jugar a Gamecube, puedes hacerlo. Va a depender solamente de ti, cosa que acá ya no puedo y me he quedado atorado. Así que, muy contento con este control. Lo recomiendo al 100% y si estabas, pues, dudoso, te digo, no tengas duda, este es uno de los mejores mandos que he tenido en mis manos y además muy versátil porque como digo, lo vas a poder utilizar en Nintendo Switch, iOS, Android y PC sin ningún tipo de problema. Desde aquí le doy mi sello de Científicamente Comprobado. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy. Te hablo de... ¡Hasta luego! ¡Gracias!